Quienes somos es lo que hay que resolver Muchas palabras para ocultárselo al mundo Antes de muerto quiero escuchar la canción De todas las cadenas que se rompen Ahora ves, pueden perseguirnos Pero no, no podrán callarnos La verdad no sabe tener mi voz Cuando la historia habla es por amor A la libertad Miran desde el cielo Miran desde el cielo Miran desde el cielo Miran desde el cielo Tendrán que matar de otra vez Ha vuelto a nacer otro hombre Y cuantos también nacerán Que luchen por lo que añoraste Tu herida fue el mundo que viste Para envejecerlo con tinta y amor Para conservar su conciencia Tendrán que matarnos Tendrán que matarnos Miran desde el cielo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!